Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y otros que no lograron establecer diálogo con el primer mandatario fueron los trabajadores despedidos por parte de las diferentes empresas petroleras de la región. Los trabajadores de las empresas petroleras que han resultado enfermos y han sido despedidos injustamente no pudieron hablar con el presidente de la república para darle a conocer esta situación. En representación de la Asociación de Discapacitados Azotra y Zarauca, en este momento yo soy el secretario general de los discapacitados. Nosotros tenemos una asociación que es Asociación de Enfermos de Caño Limón, donde en estos momentos las empresas contratistas, subcontratistas y occidentales de Colombia están amangualados. No están respetando la convención colectiva de trabajo, donde nos están vulnerando nuestros derechos, en especial el artículo 88 de la convención colectiva. Entonces nosotros queremos que el presidente Duque se dé cuenta de lo que está pasando aquí en Caño Limón. La mera empresa, Independes Energy, tiene más de 60 trabajadores casi referentes con las mismas patologías. Entonces ha tomado la decisión de empezar a echar gente con enfermedades. Los trabajadores querían darle a conocer la problemática que se está presentando en Caño Limón al presidente Iván Duque. Sí, claro, claro, para que él se dé cuenta como cabeza mayor de aquí de Colombia, que se dé cuenta de que las empresas en Caño Limón están dejando muchas personas enfermas. Ahorita en estos momentos hay un índice de más de 700 personas enfermas y las que vienen, porque yo sé que vienen más personas enfermas. Según Edinson Taborda, las empresas petroleras solo despiden a los trabajadores que resultan enfermos. No, ahorita la empresa Independes Energy tomó la decisión de empezar a echar gente, empezar a echar gente y no sabemos a dónde van a llegar con esto, teniéndose en cuenta que con las patologías que nosotros tenemos no nos dan trabajo ni para recoger basura en ningún lado, porque ya se ha hecho la prueba de entrar a otras empresas y lo que dicen, no, nosotros no vamos a contratar con las patologías que tienen. Al finalizar el día, esta asociación de enfermos de las empresas petroleras tampoco lograron hablar con el presidente de la República, Iván Duque. ¡Gracias!